Música Estregusta 2017, una edición más a cargo de la institución ferial IFECA... ...con el patrocinio, como pueden ver, de Caja Almendralejo... ...y de otra serie de colaboradores, junto con los 23 estantes que están... ...aquí en el recinto del Paseo de Cánova de Cáceres. Música En esta duodécima edición de Estregusta 2017... ...que son degustaciones de tapas con denominación de origen, no hay que olvidarlo... ...y junto con Alimentos de Extremadura... ...participa por primera vez la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura a Cocires... ...Bulquet Restaurante Tapería, Brassería Los Duendes, Cafetería Gran Vía... ...Catering Cáceres Pajuelo, Catering Vía de la Plata... ...Comidas Caseras Cáceres Pajuelo... ...De Alba, Selección y Culebrín... ...El Bartolo Extremeño... ...Gastrobar Cataleya y Café Imperiale... ...Gastrobar La Sonata... ...Guadipar... ...Mario y Marieta Gastrobar... ...Neptuno... ...NH Collection Palacio de Oquendo Tapería Yuste... ...Only Fast Food Quality... ...Pastelería Artesana Ester y La Vicentana... ...Quesos Casto... ...Restaurante Hermanos Méndez... ...Restaurante Las Barandas... ...Sierra Platqueña y Soco Churros... ...en Estregusta 2017... ...a cargo de la Organización de la Institución Ferial de Cáceres... ...Se Gusta... ...Estregusta 2017... ...En Estregusta 2017 estamos con Cati... ...Cati Pajuelo te voy a llamar... ...Sí, claro, claro, es mi nombre, es mi nombre... ...Cati Pajuelo en el Catering Cáceres Pajuelo... ...en este stand de esta feria de gastronomía... ...¿con qué etapa participas por cierto? Mira, tenemos... ...este año hemos puesto dos stands... ...uno es Catering Cáceres Pajuelo... ...y el otro es Comidas Caseras Cáceres Pajuelo... ...entonces con lo cual... ...la ubicación de este año es estupenda... ...porque tenemos juntos, entre los dos stands... ...tenemos lo que son las cocinas... ...y de ahí hay muchas cosas que se hacen en el momento... No, desde luego porque... ...ya me está llegando a mí el olor... ...y con esta hora que es, ya empieza el hambre... ...ya empieza, ya empieza... ...he visto una tapita que me ha llamado la atención... ...que es la de las bolsitas... ...que lleva tortas del casar, puerro... ...en fin, explica un poquito... ...bueno, pues estas bolsitas empezamos... ...espera, te las presento... ...¿qué es lo que lleva la tapa? ...la tapa esta en concreto... ...lo que lleva es... ...torta del casar, con gambas y puerro... ...especialidad, como no, de la torta del casar... ...además, que también nos une familiarmente... ...ah, claro, sí, sí... ...oye, ¿y qué esperas de Estregusta? ...porque además tenemos buen tiempo, afortunadamente... ...tenemos un tiempo fabuloso... ...bueno, pues la verdad es que... ...te diría de darnos a conocer... ...pero ya llevamos muchos años... ...Caterin Pajuelo... ...ya es muy conocido, afortunadamente... ...sí, pero a la gente le gusta... ...viene un año y vuelve año siguiente... ...con lo cual, la verdad es que estamos muy contentos... ...te deseo mucho éxito en la feria... ...pues muchísimas gracias... ...y nada, espero veros por aquí... ...¿vale? Gracias, Katy... ...venid luego a tomar una tapita... ...gracias. En Estregusta 2017... ...vamos a hablar con el responsable de MAU... ...Querzel Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, genial... ...bueno, pues un año más en Estregusta, ¿verdad? Un año más, ya son 12... ...12 años ya lo que llamamos... ...empezamos en este proyecto juntos... ...hace ya 12 años y... ...y me vas a contar, si empezamos nosotros también... ...es verdad, efectivamente... ...vamos ya 12 años aquí... ...12 años, cómo ha pasado el tiempo... ...y bueno, la verdad que ha ido creciendo... ...ha ido madurando y se ha consolidado ya... ...como una feria ya... ...de carácter ya casi nacional... ...ya, porque ya tiene un caché... ...y tiene una importancia importante... ...y creo que la mejor feria que hay a nivel regional... ...ahora mismo, en cuanto a gastronomía y a... Sí, además es que he estado viendo... ...el listado de expositores, que son 23 en total... ...y realmente llama la atención... ...porque ahí, sin menospreciar a nadie... ...pero mucha calidad este año... ...sí, se está apostando no por la cantidad... ...sino buscando siempre la calidad... ...la calidad de los expositores... ...y que bueno, que sea realmente una feria de muestra... ...de cada uno de sus productos... ...y que lo pueda exhibir y tal... ...y bueno, pues quizá este año... ...también se ha subido un poquito... ...se ha subido a un euro... ...porque ya estábamos en 0,80 durante 11 años... ...y bueno, todo ha subido y tal... ...y también nos da la oportunidad de que... ...con esas pequeñas subidas... ...también se mejore también la calidad de las tapas ¿no? Ajá, y en cuanto a la gama de cervezas de Mau... ...¿qué vais a tener aquí en Estregusta? Pues mira, tenemos una gran variedad de cervezas... ...como todos los años... ...este año hemos incorporado Maestra... ...que es una cerveza de doble lúpulo... ...con 7,5 grados... ...una cerveza... ...potente, premium... ...con una gran cerveza... ...para saborearla con... ...o bien media tarde... ...o en comidas con guisados o carnes... ...con contundencia, claro... ...efectivamente... ...y la hemos sacado en barril... ...también tenemos... ...ah, se puede tomar en barril esa cerveza... ...sí, sí, la tenemos en barril... ...ah, no lo sabía... ...la tenemos en barril... ...la hemos sacado este año en barril... ...que yo la he visto en tercio creo ¿no? ...sí, sale en tercio... ...pero este año ha salido también en barril... ...ah, vale... ...y tenemos también... ...mau sin gluten... ...para aquellas personas que tengan problemas con... ...que sean... ...tengan problemas con... ...con... ...con celíacos... ...eh... ...y bueno pues toda una gran variedad... ...después ya pues... ...tenemos... ...mau limón... ...tenemos así... ...sarango... ...eh... ...mista revolution... ...que es una cerveza que tiene guaraná... ...eh... ...tiene 6,2 grados... ...eh... ...que va con guaraná y ron... ...y bueno... ...aparte de las habituales ya de sin alcohol... ...sin alcohol, sí, sí... ...y qué esperas de Estregusta 2017... ...después de 12 años... ...que ya tenemos la experiencia... ...de saber cómo puede funcionar... ...un certamen de estas características... ...que como muy bien has dicho hace un rato... ...pues se ha consolidado como... ...una feria muy importante en la región extremeña. ...sí... ...bueno pues... ...realmente de Estregusta... ...lo que esperamos es... ...que siga en esta progresión que está siguiendo... ...sobre todo... ...que apostemos por la calidad como se está apostando... ...y que la gente pues que disfrute... ...porque realmente... ...aparte ya de... ...del tema gastronómico... ...se ha convertido como... ...el punto de partida de la primavera... ...efectivamente... ...que el año pasado... ...por los problemas que hubo de climatológicos... ...inevitables... ...era inevitable y no se podía... ...pero creo que estas fechas son las mejores... ...porque la gente la coge con muchísimas ganas... ...y creo que es el tirón de la apertura de la primavera... ...sí, además la gente está pensando ya en la Semana Santa... ...vacaciones... ...especialmente... ...son las fechas idóneas... ...son las fechas idóneas... ...y tenemos un clima muy bueno, pues no hace calor... ...especialmente... ...y que bueno pues nada, que la gente se acerque... ...y que disfrute porque... ...porque la verdad que... ...es una de las mejores... ...o la mejor feria que ahora mismo ha gastronómica en Extremadura... ...muchas gracias Carlos, mucho éxito como siempre... ...muchas gracias a ti... ...nos encontramos en el stand de Mario y Marieta... ...con Augusto, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente... Oye, que bien huele aquí, eh... ...yo no sé qué es lo que estáis haciendo... ...pero huele cada año mejor... ...pues mira, tenemos ahí el crujiente de carrillera ibérica... ...con la cremita de pimentón... ...estoy haciendo allí un arrocito ibérico... ...tengo luego el stick tartar de ternera Extremadura... ...con helado de torta de Alcázar... ...y unas croquetitas de setas y torta magníficas... ...bueno, estupendo... ...oye, por cierto... ...que estar en esta lista de nuevo... ...por algo será, digo yo... ...sí, bueno, yo creo que hay que apoyar... ...todas las iniciativas que se hagan en Cáceres... ...es bueno apoyar, ¿no? ...el cazoreño nos gusta mucho quejarnos... ...pero no hacemos nada por solucionar... ...entonces yo creo que hay que apoyar primero... ...segundo, me gusta, es divertido... ...una manera de dar a conocer mi trabajo... ...mi profesión, mi establecimiento... ...eso todo, un contacto muy directo con el cliente, ¿no? ...nosotros los cocineros estamos todo el día metidos en la cocina... ...estamos un poco más lejos del contacto con el cliente... ...y aquí nos permite hablar... ...nos permite incluso ver la cara del cliente... ...cuando está probando lo que hacemos, ¿no? ...de decir, ah, pues si le ha gustado o no le ha gustado... ...bueno, es divertido y me lo paso muy bien... ...claro, encima te lo divierto porque me gusta... ...sí, me gusta... ...por cierto, estar en Estregusta... ...a la hora de plantearte qué etapas traes... ...¿en qué piensas? ...uf, ¿piensas? ...porque yo, claro, yo sé que tú piensas más que nada en el consumidor... ...eso está claro... ...sí, sí, sí... ...pero es una pregunta que no le suelo hacer a mucha gente... ...es decir, te lo hago a ti en confianza... ...porque sé que me puedes contestar adecuadamente... ...entran muchas variables... ...fundamental, primero, costes... ...importantísimo... ...qué mimbres tengo yo en mi casa, en mi cocina... ...para poder elaborar y preparar... ...con antelación... ...que después aquí la pueda terminar... ...y salga en perfecto estado... ...es decir, que yo el crujiente lo tenga... ...le dé un golpe de horno... ...y salga en el estado óptimo... ...el stick tartar, pues justo que lo he cortado ayer... ...lo macero esta mañana y sale estupendo... ...el heladito igual, que lo hemos montado... ...y sale estupendo... ...entonces, cuentas con muchísimos variables... ...es decir, qué mimbres tengo, qué costes tengo... ...y cómo voy a elaborar allí... ...en el espacio que hay... ...para que salga todo perfecto... ...y cuando llegue al consumidor... ...llega el cliente y diga... ...guau, qué rica, ¿no?... ...estupenda... ...y después el arroz... ...o el arroz, pues esta mañana... ...hemos preparado la base del arroz... ...especialidades, claro... ...sí, preparado esta mañana tempranito en cocina... ...preparando la base del arroz... ...y aquí ya, pues echas el arroz... ...y sale el arroz en su punto... ...entonces te vas comiendo un arroz recién hecho... ...claro, que no tiene color... ...claro... ...y cuál crees tú que va a ser tu tapa estrella este año... ...pues mira, a pesar de que yo he presentado el concurso... ...el crujiente de carrillera... ...creo que la tapa estrella va a ser el stick tartar... ...es algo... ...un plato más arriesgado... ...jugamos con algo diferente... ...pero es espectacular... ...es espectacular y bueno... ...un plato fresquito, diferente, rico... ...que la gente pierda los miedos, eso a las carnes crudas... ...no, pero yo creo que últimamente sí... ...porque justamente a mí es muy de moda... ...la comida japonesa, ya la gente está... ...que si el atún es albón... ...no, nuestro amigo José que es un especialista... ...José que es un artista... ...no vamos a hablar con él ahora... ...sí, bueno, la verdad... ...creo que va a ser la estrella el stick tartar... ...creo que me voy a quedar sin ella, de hecho, ya verás... ...oye, te deseo mucho éxito, como siempre... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias, amigos... ...y en Estregusta 2017... ...estamos aquí con José Manuel Ganal, ¿qué tal? Buenas Paco, ¿qué tal, cómo andas? Bueno, un cocinero artista... ...que por cierto, te estás especializado... ...en la cocina japonesa, ¿no? No, no, solo algunos enredillos ahí en la Lola... ...que por cierto, vamos a ir haciendo los conceptos esos... ...cada dos miércoles... ...y el siguiente va a ser, nos hacemos los vascos... ...y el siguiente, Asturias Patria Querida. Oye, ¿tú qué crees, John Gorde o qué? Hombre, es que estás como un pincelín... Sí, sí, claro, me pasa con mi ejercicio. Oye, por cierto, cuéntanos un poquito aquí en Estregusta... ...para cambiar un poco de sintonía... ...en cuanto a las tapas que se están elaborando aquí... ...y degustando por parte del público que viene... ...¿qué exiges tú en la cocina japonesa... ...para que tengas el éxito que tuvimos el otro día en la Lola, por cierto? Pues la verdad que... ¿Por qué elegiste, por qué lo elegiste, en fin? Lo hemos elegido porque creo, además, que en Cáceres hay ya oferta asiática... ...pero no específica de sushi... ...aunque bueno, hay una sorpresa ahí que en octubre va a empezar... ...no lo adelanto porque no lo han adelantado ellos... ...es un sitio que ya está funcionando y que va a tener aparte una barra de sushi... ...y nosotros las dos veces que lo hemos hecho ha sido un éxito... ...la siguiente vez queremos hacerlo ya como taller... ...para que la gente vaya también a aprenderlo... ...y me dices tú que receta, receta ninguna... ...como en cualquier cocina es que haya buen producto y buena técnica haciéndolo y ya está. Bueno, me decías el otro día... ...en esta etapa lo importante es que esté el arroz bien hecho. Yo aprendí, precisamente además yo aprendí a hacer sushi con un alumno mío... ...que curioso, ¿no? Yo tenía un alumno colombiano que de la demás cocina no sabía... ...estaba de alumno haciendo el ciclo... ...pero era un experto en sushi, llevaba 10 o 12 años... ...haciendo las temporadas en Ibiza de sushi... ...y cuando llegamos al tema de los arroces le dije... ...le decíamos pechito latino porque era sudamericano... ...digo, pechito latino, digo, la clase la tienes que dar tú... ...¿cómo la voy a dar yo? Digo, pues ¿quién es el que más sabe aquí de sushi? Tú, pues tú tienes que... ...y nos estuvo enseñando a mí y a los demás alumnos durante una semana... ...las técnicas del sushi... ...y lo más importante es el proceso que se le da de preelaboración al arroz... ...y la cocción del arroz... ...y cuál crees que es lo que tiene más atractivo de la cocina japonesa... ...en el público que tú has tratado... ...pues yo creo que es el pescado crudo... ...cada día hay más crudívoros... ...aquí tenemos la prueba que hoy ha arriesgado... ...el amigo Augusto de Mario Marieta con un stick tartar... ...que es una puesta arriesgada para una feria de este tipo... ...pues ya verás que por cierto está brutal... ...con un helado de torta del casar, pruébalo porque... ...y yo creo que lo que busca la gente es esa comida japonesa... ...es muy ligera, es muy sana... ...y luego el tema del pescado crudo... ...yo creo que cada vez está atrayéndole más a la gente... ...vamos a hablar con nuestro amiguito de Cufoneo, ¿qué tal? Jorge, hola, ¿qué tal Paco? Muy bien, aquí disfrutando con los amigos de esta feria... ...explícanos un poco para nuestra televisión... ...y para Estregusta 2017 con IFESCA... ...en qué consiste el sistema que tú estás desarrollando de Cufoneo... ...ah, pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta... ...claro, pues nosotros lo que queremos con nuestra aplicación... ...es sobre todo potenciar y dinamizar el comercio local... ...o eventos de este tipo en el que también está involucrado... ...el comercio local, un sistema muy sencillo de atraer a la gente... ...mediante ofertas, promociones, llamadas de atención a eventos... ...aquí por ejemplo en esta feria lo que hemos hecho con IFESCA y con MAU... ...los patrocinadores y Caja Almendralejo que también está... ...es cada vez que alguien compre un pack de 20 monedas... ...de ticker, le regalamos, gracias a nuestra aplicación, regalamos 3 más... ...ah, qué bueno... ...entonces vienen con el móvil, ellos se han descargado esa promoción... ...en nuestra aplicación, en nuestra web... ...se han descargado, presentan el móvil y tienen esa ventaja con nosotros... ...gracias a Cufoneo y al móvil y a IFESCA... ...que son los que mueven este tema, claro... ...a ver si tiene mucho éxito con ello, eh... ...esperemos, la verdad es que sí, ha habido miles de descargas, miles de visitas... ...se ha conocido mucho, al final lo que queremos con esa promoción es... ...que la gente conozca las ferias, ¿no?... ...y los establecimientos, todo, ¿no?... ...seguimos en Estregusta 2017 y nos encontramos ahora en el stand... ...de Tapería Juste de NH Colección... ...Otelo Quendo, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días... ...qué buena pinta tienes después de haber probado lo que has probado, eh... ...sí, la verdad es que acabo de probar la brocheta de nuevo... ...sí... ...estamos ricas... ...y en qué consiste esa brocheta, querido... ...la brocheta es pollo de corral, langostino, seta... ...seta... ...lleva una cremita de torta del casal... ...y un aceite de sésamo... ...y luego tenemos una croqueta de boletus y bacalao... ...la brocheta de pollo de corral, seta y langostino... ...lleva una cremita de torta... ...lleva un aceite de sésamo con caramelo y con soja... ...es un poco... ...una tapa un poco fusión extrema con asiática... ...y nada, espero que guste mucho y que vendamos mucho... ...yo me alegro mucho... ...bueno Luis, cuéntanos tú la otra tapa de Tapería Juste... ...hola, buenos días... ...buena... ...la otra tapa es unas croquetas de boletus y... ...boletus y bacalao... ...sí... ...rebozadas en kikos... ...en kikos... ...en kikos, sí... ...queda mucho más crujiente por fuera... ...queda mucho más melosa por dentro... ...y la acompañamos de unas patatas paja... ...con pimentón, ajo y orégano... ...muy bien... ...y ya está presentada una bolsita muy bonita... ...sí... ...o sea que habéis cuidado mucho los detalles... ...sí, sí, hombre... ...aquí siempre hay que cuidar la presentación... ...claro... ...porque pasa mucha gente, la imagen es la imagen... ...sí, sí... ...y tal como cuidar... ...oye pues os deseo mucha suerte y mucho éxito a los dos, eh... ...y al stand... ...junto con vuestros compañeros... ...a esta señora ya la conocemos... ...y estoy seguro que vais a tener mucho éxito... ...porque en Tapería Juste... ...se tapea muy, muy, muy bien... ...y en esta Feria Estregusta 2017... ...nos encontramos en el stand más dulce de la feria... ...también ella es dulce, se llama Tania, ¿qué tal? Hola, bien... ...Esther y la Vicentana, o sea que os habéis unido dos... ...somos dos pastelerías distintas, sí... ...y con un solo objetivo, claro... ...en vender muchos dulces... ...sí, yo decía que este es el stand más dulce... ...y explícanos... ...qué es lo que tú crees que va a tener éxito aquí en vuestro stand... ...bueno, éxito siempre tiene las bambas... ...ajá... ...que le encanta a todo el mundo... ...pero tenemos dos platos estrellas... ...es que en Cáceres nos gustan a todo el mundo las bambas de crema... ...qué cosa más rica, tiene una pinta... ...y tenemos dos platos estrellas... ...¿qué son?... ...el bizcocho de chocolate con una mousse de fresa... ...sí... ...y el rollito de queso con culis de fresa... ...ah, pues parece un trabuco de esos de toda la vida... ...sí, pero en vez de ese dulce lleva queso enrollado... ...ah, qué buena idea... ...con nuez... ...sí, con nuez... ...con nuez, que se me olvidaba... ...y entonces vais a estar con dulce y con salado también, ¿no?... ...sí, este año hemos metido un poco de salado... ...para que la gente también... ...nos pruebe desde primera hora... ...ajá... ...y tú cuál crees que va a ser la etapa estrella vuestra... ...la gente se va a inclinar más por lo salado o por lo dulce... ...pues yo creo que por lo dulce... ...y esperemos que sea por lo dulce... ...claro, que sí... ...y creo que va a ser el bizcochito de fresa... ...tiene una pinta excelente... ...ahora lo van a estar viendo... ...nuestros espectadores lo están viendo ahora mismo... ...mientras que hablamos contigo, Tania... ...muchas gracias, Tania... ...y ahora... ...pero tú no te llamas Esther... ...no, yo soy Angélica... ...oye Angélica... ...y cuál es lo que ponéis vosotros aquí... ...en este stand de Esther y la Vicentana... ...pues yo creo que es lo de todos... ...de las dos pastelerías en conjunto... ...sí, ¿no?... ...sí... ...decía tu amiga Tania que... ...lo que más va a tener éxito... ...que es lo que más nos gusta a los cacereños... ...es la bamba... ...la bamba, muy típica... ...sí, ya la gente que va pasando... ...dice el postre de la bamba, eso no falla... ...por cierto, os vendéis como... ...pastelería artesana... ...en qué os distinguís de la pastelería industrial... ...querida amiga... ...yo creo que es todo casero... ...que tampoco... ...no estoy muy puesta en ello... ...bueno, sí, es lo de menos... ...pero por lo menos... ...saber que son ingredientes naturales... ...¿verdad? ...sí, sí, todo, todo natural... ...sí, tenéis que venir a probarlo... ...que está muy rico... ...bueno, como Rafa y yo somos muy golosos... ...sabes... ...estamos en la prediabetes... ...¿sabes lo que es la prediabetes?... ...pues eso, que... ...que si comemos mucho dulce... ...nos puede al cookie... ...bueno, pero uno... ...y si no, un saladito... ...que también lo tenemos este año... ...que más da, ¿verdad?... ...está muy rico todo... ...bueno, muchas gracias... ...a vosotros... ...y en restaurante... ...las barandas de los Santos de Maimona... ...oye, por lo visto... ...tenéis una fama de buenos... ...que no puede ser, Manuel, eh... ...bueno, ahí estamos trabajando... ...poquito a poco... ...desde hace ya cuatro añitos... ...y transportando la cocina... ...de mi padre Manuel Rí... ...a todo el que la quiera probar... ...y por ahora... ...pues está habiendo suerte y gusta... ...bueno, gusta en esta le gusta... ...nunca mejor dicho... ...por qué estáis aquí... ...en esta feria gastronómica... ...por primera vez... ...bueno, pues la verdad que siempre... ...nos había llamado un poco la atención... ...a mí es una feria que se organiza muy bien... ...tiene bastante... ...afluencia de público... ...y... ...y además, pues... ...reúne todas las denominaciones... ...de origen de Extremadura... ...y es una buena oportunidad... ...para dar a conocer nuestros productos... ...conocer otros productos... ...y disfrutar con el cliente que viene a la feria... ...pues de... ...de los productos de Extremadura... ...sí... ...oye Manuel, y dime... ...de las tapas que tenéis aquí vosotros... ...cuál es la que creéis que va a ser... ...vuestra tapa... ...que os va a distinguir como... ...lo que sois... ...un buen restaurante... ...restaurante a las barandas... ...bueno, tenemos una tapa... ...que es esta... ...que están viendo ustedes aquí... ...es una tapa... ...muy comercial... ...suele gustar bastante a la gente... ...y se trata de una tosta... ...con una base de tomate aliñado... ...con cordero de Extremadura... ...corderés... ...y una maimonesa... ...que es una mayonesa especial... ...hecha por nosotros... ...que le da un toquecito también a la tosta... ...que hace que sea muy jugosa y sabrosa... ...y luego veo que tenéis otra tapa aquí... ...es una amalgama de escabeche... ...eso te iba a decir... ...un escabeche está clarísimo... ...con vino de denominación de origen... ...Ribera del Guadiana... ...y en el que incluimos... ...el amalgama... ...incluimos... ...verdura... ...pescado... ...como boquerón... ...y... ...y pollo también... ...previamente frito... ...y después... ...su salsa de escabeche... ...ajá... ...bueno Manuel, pues os deseamos mucho éxito... ...ya que es la primera vez que vais a venir aquí... ...o que estáis aquí... ...seguro que vais a repetir... ...por cierto, tenéis el aceite Biairu... ...de gata... ...que es buenísimo... ...exactamente... ...es el que consumo yo con las tostadas... ...un buen aceite de manzanilla cacereña... ...sí, claro... ...de Pointy... ...y... ...y es con lo que también hemos elaborado... ...otra tapita... ...que no la podemos mostrar... ...porque es un helado... ...de casar... ...con aceite gata urdi... ...o sea un aceite... ...un postre cacereño cacereño... ...muy bien... ...muchas gracias Manuel, mucho éxito... ...a la próxima... ...en Estregusta 2017... ...estamos con todo un campeón de la cocina... ...Pepe Valadez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes... ...bien, pues aquí este año más... ...un año más en Estregusta... ...catering Vía de la Plata... ...que el año pasado... ...la tapita tuya... ...fue la estrella, ¿eh? Sí, pues fue la estrella... ...y espero este año también, bueno... ...pues por lo menos quedar... ...entre los primeros si es posible... ...y si no, pues nada... ...participar... ...pues explícale a los ciudadanos... ...que nos están viendo... ...en qué consiste vuestra etapa... ...de este año estrella... ...pues mira, hemos estado... ...hemos hecho una fusión... ...de Extremadura, Estregusta... ...con Costa Rica... ...ah, qué curioso... ...porque estamos haciendo fusiones... ...con otros países... ...entonces hemos presentado... ...una samosa de pollo con piña... ...va incluida, que va a echar al horno... ...y de bebida, un cóctel... ...que está en la bolsita... ...un frozen de piña, sí... ...y eso en qué consiste... ...porque es muy curioso... ...es un maridaje... ...que lleva precisamente... ...lo que hemos hecho... ...ajá... ...maridar, digamos... ...nuestra denominación... ...con... ...está hecho un pollo... ...con nuestra denominación... ...de origen de Gatajurde... ...de aceite... ...está macerado ahí... ...con la piña... ...y luego lo hemos metido... ...hemos hecho una forma de una samosa... ...un formato... ...y lo hemos metido en el horno... ...simplemente no tiene otra cosa... ...oye, parece que estáis haciéndole... ...como un homenaje Estregusta... ...o está el cartelito y todo... ...en cima de la tapa... ...el cartelito que también se come... ...sí, también se come... ...sí, sí, el cartelito también se come... ...ajá... ...así que simplemente... ...pues lo que es una oblea de arroz... ...una oblea de arroz... ...ya va a serigrafiada y todo... ...sí, sí, es simplemente bueno pues eso... ...fusionar Costa Rica con... ...con Extremadura por supuesto... ...oye, estoy viendo una cosa allí en la esquina... ...Rafa, mira, mira, mira... ...torrijas... ...ah, sí, hombre... ...estamos en Semana Santa... ...¿no hay en Semana Santa... ...sí, siempre nuestro bacalao... ...sí... ...la tapa de bacalao... ...y las torrijas siempre la traemos... ...oye, es que se distingue... ...las mantenemos ya clientes que vienen a probarlos... ...esas torrija... ...por qué se distingue de las demás... ...porque yo soy un torrigero total, eh... ...pues no, no porque me duerma... ...sino porque me gusta... ...no tiene otra ciencia... ...pan de pueblo... ...pan de pueblo, de mi pueblo, de Montijo... ...de Montijo... ...y, y nada, simplemente con... ...pues, como se hace, una torrija... ...con una infusión de la leche... ...que le he echado un poquito de vainilla, canela y limón... ...y luego, les he pasado por huevo y... ...y ya está... ...un poquito de azúcar y canela y se acabó... ...nada más... ...Pepe, te deseo tanto éxito como el año pasado... ...como repitas, va a ser ya, vamos... ...bueno, pues si es bien, bien... ...te llevaríamos este gusto seguido... ...la verdad es que, si no, cualquier compañero mío... ...que también se lo merecen... ...que se lo han currado... ...porque hay que ver el esfuerzo que se está haciendo este año... ...la veo muy animada, 23 están... ...y las tapas veo que cada vez os lo curráis más... ...están las tapas muy, muy bien presentadas... ...esto es una feria que merece la pena... ...pero lo estoy diciendo de corazón... ...no crean ustedes que porque hagamos un reportaje aquí... ...no, no, es que se ven que las tapas están... ...muy, muy bien trabajadas... ...y qué bonitas estas del bacalao... ...la verdad es que sí, también este año... ...bueno de primicia, pues que... ...viene a Cocires, la Asociación de Cocineros de Extremadura... ...a la cual yo tengo... ...luego hablaremos con ellos... ...tengo la suerte de pertenecer ahí a ellos... ...y bueno, pues también está exponiendo... ...y ahí estamos también representados... ...así que, por lo menos Ciudad de Cácer... ...y todo lo que venga de fuera... ...pues que pueda luego degustar todas estas tapas... ...muchas gracias Pepe... ...a vosotros y hasta otra ocasión... ...hasta el próximo año. Bien, pues nos encontramos en el stand de Acocires... ...que es Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura... ...hombre, ya está bien que estuvierais en la Feria Estregusta, ¿no?... ...ya, ya era hora... ...ya teníamos muchas ganas... ...y este año ha sido la definitiva... ...ya hemos dicho, nos tenemos que tirar al barro... ...y al final nos hemos tirado... ...oye Ángel, ¿y por qué estáis aquí?... ...¿qué es lo que le habéis visto a Estregusta... ...para estar presentes? Queremos primero... ...darle un realce bueno a Estregusta... ...porque se lo merece... ...lleva muchos años... ...12 nada más, o sea, que pía... ...na más que 12... ...ya va creciendo el niño... ...como se suele decir, ¿no?... ...y queremos que... ...los demás hosteleros de Cáceres... ...pues tomen ejemplo nuestro... ...y se atrevan y hacer la Estregusta... ...bastante más grande. Sí, y además de estar aquí presentes... ...la motivación principal... ...independientemente de demostrar... ...lo que vosotros hacéis, ¿cuál es Ángel? Demostrar y hacer ver que... ...que no importa estar en una feria... ...puedes hacer las cosas que tú sabes hacer bien... ...tanto en feria como en restaurante... ...el mismo motivo y la misma dedicación... ...y sobre todo el mismo cariño, claro. Claro, por los años que tú llevas de experiencia... ...como cocinero... ...eres una persona, una autoridad... ...que puede hablar perfectamente... ...de cuál es la calidad de la cocina... ...en Extremadura en estos momentos. Bueno, yo siempre he dicho que Extremadura... ...es lo mejor que hay en España... ...primero por las denominaciones que tiene... ...que no las tiene ninguna comunidad... ...como las que tiene Extremadura... ...tenemos diez nominaciones de origen... ...que no las tiene nadie... ...y a partir de ahí... ...podemos hacer con las denominaciones... ...lo que queramos... ...estamos en concierto con ellos... ...ellos están con nosotros... ...y sobre todo, nosotros lo que hacemos es utilizar mucho... ...lo que es la denominación de origen... ...las de O de Extremadura. Ajá... ...y sabemos vender nuestra cocina, Ángel... ...gracias a Dios se está vendiendo... ...no sabemos... ...gracias a Dios se está vendiendo muy bien... ...pero tenemos que aprender más todavía. Bueno Ángel, explícanos la etapa... ...primera aquella. Aquella primera es una miloja de boquerones... ...con torta del casal... ...eh... ...el contraste que tiene... ...entre salado y dulce... ...es exquisito... ...es otra cosa, es otra historia... ...hay que probarlo... ...para poder explicarlo... ...ajá... ...y para poder entender lo que hemos hecho... ...y esto es una... ...una hamburguesa... ...hamburguesa de ternera de Extremadura... ...con... ...denominación de origen... ...denominación de origen... ...todo... ...todo... ...todas las tapas que hace... ...estregusta... ...eh... ...vamos, perdón... ...acocírex... ...todas son... ...con denominación de origen... ...llevan una, dos, tres o cuatro... ...vale... ...y explica un poco la hamburguesita... ...venga... ...la hamburguesa es ternera... ...lógicamente ternera de Extremadura... ...denominación de origen... ...con una, con tomate... ...una soja de rúcula... ...y una... ...eh... ...una mostaza miel... ...de las biorcas... ...¿y a cocírex concursa?... ...no, no, 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 no... ...a cocírex no concursa... ...me lo imaginaba... ...a cocírex no concursa... ...porque a cocírex lo que... ...lo que quiere hacer es aportar... ...y estar con... ...la mayoría de los que hay aquí... ...son socios de... ...de... 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 ...de a cocírex... ...entonces nosotros no podemos concursar con ellos... ...ellos disfrutan... ...nosotros disfrutamos... ...quizá más que ellos... ...y ya está... ...ahora cuando terminemos de trabajar... ...pues igual nos juntamos todos y concursamos... ...y por qué no, ¿verdad?... ...claro, es lo que hay que hacer... ...bueno, Ángel, muchas gracias... ...un placer y... ...y hasta la próxima ocasión... ...y aquí tienes... ...que sigamos viéndonos... ...en Estregusta 2017... ...oye, ¿te gusta Estregusta? ...me encanta... ...me encanta, cada año más... ...este año quizá un poco menos que estoy trabajando... ...los otros años que estoy por fuera más... ...pues que te sigue gustando... ...muy bien, muchas gracias... ...estamos en la inauguración de la decimosegunda edición... ...de la Feria Estretapa... ...este año nos acompaña afortunadamente el Buen Tiempo... ...17 restaurantes de nuestra comunidad autónoma... ...se dan cita... ...en este paseo de Cánovas... ...en un fin de semana muy especial... ...arrancamos la primavera... ...y yo creo que la gente tiene muchas ganas de vivir y disfrutar... ...esta feria ya emblemática... ...en la ciudad de Cáceres, ¿no?... ...quiero también felicitar a Alicia Ortiz... ...que este año es el Caldero de Oro... ...y agradecer también que a Cocires... ...pues tenga un stand propio en esta feria... ...porque es muy importante que la Asociación... ...de Cocineros y Reposteros de Extremadura... ...acompañe también las iniciativas de IFECA... ...y desear que todos los cacereños se acerquen hasta aquí... ...disfruten de esta feria, disfruten de la primavera... ...porque creo que es el momento de despojarse de lo malo... ...y disfrutar de lo bueno. Mejor ahora que en junio, ¿no, Elena? El año pasado no nos acompañó el tiempo... ...y tuvimos que suspenderla en más de una ocasión, ¿no?... ...y eso es verdad que dificultó mucho... ...pues el resultado de la feria... ...pero siempre es positivo... ...por lo tanto vamos a seguir apostando... ...por el lugar de encuentro... ...por la cocina y los productos extremeños... ...porque los turistas que vengan este fin de semana a la ciudad... ...además de disfrutar de nuestro patrimonio histórico... ...van a disfrutar lo mejor de los productos de nuestra tierra. Me decía un cocinero hace un momento... ...además miembro de Acocires... ...que es una feria de mucho prestigio en Extremadura... ...que también tiene eco nacional... ...y es que estamos sabiendo vender ya la cocina extremeña. Yo creo que en la ciudad ha habido un antes y un después... ...desde que fuimos capital española de la gastronomía... ...y ese éxito y ese prestigio sin duda se debe... ...a nuestros profesionales... ...yo quiero agradecerles... ...que el éxito de estas propuestas... ...pues sea el que es gracias a ellos... ...ellos son los que aportan la calidad... ...sin duda acompañan a los buenos productos de Extremadura... ...pero sin nuestros cocineros... ...pues no sería posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!